bienvenidos un día más a mi canal me conectado vale para hacerlo del carbón porque me faltan uno o dos de carbón pero claro me conectado y fijaros lo que acaba de pasar o sea ya han venido a atacarme así porque sí porque ellos quieren porque ellos quieren así que nada vamos a ver cómo lo hacemos porque no sé es que no sé si me están atacando a la otra parte no tiene pinta que sólo van a venir tiene pinta que sólo van a venir por aquí tiene pinta que sólo van a venir por aquí ya está no ya está no la torreta no da tío la torreta tío la torreta Que mal Me han destrozado varias cosas aquí Me han destrozado varias cosas aquí Vale, vamos a volver a poner la torreta Lo bueno es que cuando te destrozan Algo de esto, lo puedes volver a Poner, sabéis, en plan de Bueno, tampoco pasa nada Puedo poner dos, por favor Vale, vamos a poner otra, así Voy a poner otra ahora aquí Sí Sí, porque si no, no puede ser Tío, esto Ah, voy a poner más, pues muy bien Ponemos más, claro que sí Y me dejo poner una más Pues la vamos a poner hasta donde llega Hasta aquí justamente Bueno, pues hasta ahí Claro que lo voy a poner ahí Vale, ya está Ahora me faltará madera Seguramente para, ah no, vale Perfecto, pero a lo mejor para la Para la pared un poco Vale, perfecto Vale, ya tenemos eso Y aquí me falta una tabla de Fui, aquí también me falta otra mesa Aquí la de armas Y aquí la de ¿Cuál era la otra, tío? Bueno, la de alquimista creo que es Claro que ahora no podré hacerla Porque me falta material Pero no pasa nada Porque ese material justamente Lo tenemos, lo tengo guardado O sea, es un material que tengo por aquí Justamente lo tengo aquí Hombre, si no pongas a estas torretas Se me lía Vale, tenemos este material Suficiente creo Vamos a ver si podemos volver a poner Y voy a hacer un pequeño corte Porque yo me iba a ir a buscar Vale, vamos a poner esto aquí Yo me iba a ir a buscar carbón Y claro, la sorpresa ha sido que han venido Hostia, esperar Crafting, weapon Vale, armor Me falta la de armor Aunque antes no la tenía Pero la vamos a poner ahora La de armor Está aquí Perfecto La vamos a poner No sé Me da igual la de ponerla La ponemos aquí mismo Ahí, incluso podemos ponerla Y creo que ya está, ¿no? Vale La de las pociones me da igual Porque realmente no es Y me voy a ir rápido de aquí De la base Porque es que no me fío Lo digo en serio O sea, a lo mejor me quedo aquí Y en lo que me quedo Me joden otra vez Lo que sí que voy a hacer Va a ser Madre mía Vale, lo tengo ahí Voy a regar esto Y conforme rego esto Me voy a buscar carbón Y ahora venimos Por suerte el carbón Lo tenemos al lado de casa Se supone que Vale Ahí lo tenemos Y ahora Vale Voy a aprovechar Y aprovechar esto de aquí también Ya que estamos aquí Y volvemos de nuevo a la base A crear Pues lo que nos hace falta Obviamente Y a ver que otra misión nos dan Y así vamos completando misiones Porque creo que así es como Vamos a conseguir Pues avanzar más Aunque podemos investigar más zonas Porque creo que me faltan dos zonas Por investigar también Vale Lo que pasa es que estar en mi base Me da rollo Porque enseguida Llegan los bots Y te atacan Bueno bots Robots Pero vamos que Como si fuesen bots Tal cual Vale Ahora me falta Claro Claro es que Ahora me falta Pues la madera Etcétera 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 Y ahora tendré que ir A esto no Me falta lo otro Tío A ver Aquí no hay Aquí tenemos esto Y creo que ya está ¿No? Sí Me faltaría coger Lo siguiente Que sería ¿Esto puede ser? No estoy seguro No he hecho mucho caso Sí Justo eso era Vale Pues Ya tenemos para cocinar Que sobrevive una noche Perdona Llevo siete noches sobreviviendo ¿Vale? O sea Una noche no es nada Una noche no es nada A ver Si yo cojo ahora las siete Y la pongo aquí Ah Puedo poner ingredientes En plan de Me hago un cocido Ahí no me lo quería comer Tío Me voy a hacer un cocido No sé Con qué Vamos a ver ¿Qué puedo meter aquí? Vale Y No sé qué va a salir de ahí No sé qué va a salir de ahí No sé qué va a salir de ahí Ahora lo veremos Veamos qué sale cuando quiera Claro Porque esto tarda Obvio Una sopa Oye Mi primera Qué bien Mira qué gracia LOL Vale Pues Si meto solo eso ¿Qué pasa? Oye pues está Está chulo ¿No? El poder Hacer tu comida Así como Como así Vale Para seguir la misión Nos falta eso Sobrevivir una noche Vamos a seguir haciendo Hierro de paso Lo que sí que podría construir Serían más Maquinitas de estas Para atacar ¿No? Que me defiendan mejor Yo creo que sí Podríamos hacerlo Claro que luego a lo mejor Me faltarán cosas Que a lo mejor Si mal gasto Creando demasiadas torres Luego va a ser un rollo ¿No? Ah qué gracia Mirad cómo sale la sopa O sea Amigo Me parece súper interesante Os lo juro O sea Me parece súper interesante La manera que tienen de De crear la comida O sea Está súper curioso Y ahí tenemos más Para crear ahora Vamos a ver Vamos a crear otra sopa Esta vez solamente Así Perfecto De calabaza Vale A uno nos atacan Y tenemos que sobrevivir Una noche No sé si es una noche Como tal O una noche Contando que nos ataquen Es lo único Que no me ha quedado claro Vale Si tiene que ser una noche Como tal O una noche Durante te atacan Eso no lo sé Eso no Ahí me la he comido Sin querer Vale Vamos a ver Vamos a guardar Vale Perfecto Ahí vamos guardando comida Vale Voy a hacer una cosa Voy a dormir Vale Tengo que hablar con Rusty Ah Vale Creo que era el robot Del principio ¿Os acordáis? Pues seguramente Sea él Seguro Vale Vamos a ver Toda la noche Cocinando Toda la noche Cocinando En fin Vale No se agrupan Pensé que se iban a agrupar Pensaba que se iban a agrupar Pensaba que se iban A agrupar Bueno Por lo que voy a hacer Vamos a guardar esto aquí Voy a llevar Estas dos sopas Y luego dos sopas Va suficiente ¿No? A ver Más 20 O 45 Genial Genial Vamos a dejar eso el fuego Vamos a ir a hablar con Rusty A ver Que se cuenta ahora Recordar Que era el robotito Que nos ayudó Al principio Bueno Le ayudamos a él A cambio De que nos ayudase a él Creo que es ese robot Vaya Creo que sí Si no me estoy equivocando Claro A lo mejor ahora me estoy colando Y no es ese Todo podría ser Pero vamos O la IA ¿La IA de la nave? No, no creo No creo Estoy esquivando los bichos No quiero que me ataquen Ocho días Hemos aguantado Oye Y sin saber cocinar Hasta hoy Hasta hoy Que hemos Que hemos descubierto Cómo cocinar Vale Vamos para arriba Vamos a ver Qué nos dice Hay que subir por aquí Vamos Aquí está Vale Perfecto Se alegra de verme de nuevo ¿Cuál es tu plan? Le preguntamos ¿Qué te lleva todos los filtros? Pero vamos a ver Lo básico primero Vale Dos estaciones Vale Perfecto O sea Hay que activar Dos estaciones Vale Perfecto Vale 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 Ahora deberíamos de ¿Otra vez hablar con él? No puede ser Si ya hemos hablado Ahora mismo con él Hace un segundito Vale 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 Hemos encontrado la batería Vale Vale Que gaste mi equipo Porque es una zona peligrosa Donde tengo que ir Es una zona peligrosa Según dice él Que es ahí enfrente Bueno ahí enfrente Como si te ves aquí al lado Pero no sé Vamos a echar un ojo Espero no morir Y por si acaso Voy a guardar partida Vale Por si muero Que podamos cargar la partida aquí Al menos Vale Vamos a echar un ojo Va Vamos a ir a A ver De paso voy cogiendo cosas por el camino Chatarrilla Que me va a venir bien Si tengo que mejorar el equipo Porque creo que Sí Hay que mejorarlo Vale Creo no Es que hay que mejorarlo Ya me lo ha dicho él Así que Hay que mejorarlo A lo mejor no para tanto A lo mejor podemos con ellos No sé Hay muchos ¿No? Hay tres ahí Bueno 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 Bloqueado Bloqueado Vale Tómate esto Perfecto Tómate otra Bueno Vale Quedan cuatro enemigos Tío Creo que puedo Creo que sí Vale Perfecto Siguiente Voy corriendo Y ahora Vale Vienen dos más Vale Ha fallado Perfecto Perfecto Todo Y el último Está aquí Vale Arreglado Vale No me he traído La batería Pero vamos Que da igual Como he despejado Todo No Unas malas Pero no he traído Ah Vale Se supone que sí Que raro todo No No sé Vale Así voy cogiendo Todo La comida Y todo el rollo He visto por allá Un cofrecito Puede ser Creo que sí Creo que he visto uno Vale Y una sopa Una sopa Que no puedo coger Bueno La cojo Me la como Y recuperamos Lo que es mío Cogemos la poción De vida Por cierto El martillo No Pues me tomo La poción De vida Y pillo El martillo Ya está Vale Tenemos también Esto por aquí Vale Tenemos que volver A hablar con él Así que lo que voy a hacer Va a ser dejarlo Por aquí Gameplay Vale Ir a hablar con él Bueno Ir a hablar con él En el siguiente gameplay Obviamente no ahora Ahora mismo lo vamos a dejar aquí Guardaré partida Lo dejaremos aquí Y hablaremos en el siguiente con él A ver qué es lo que nos dice Qué se cuenta Etcétera Lo que pasa es que tenemos que activar dos más Me parece Creo que dijo tres En total Así que nos faltarían dos En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejar un like Compartir Suscribiros Y apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Ya Cuidarse ¡Gracias!